El triunfo de audiencia se lo llevó a 10 años de su estreno. La Rosa de Guadalupe Un video publicado por la cuenta de YouTube de notas de los pormenores de los dos programas que están en la lucha más que nunca por el rating. Mira, Tomasa del Real y su sexy neoperreo pondrán a bailar en León Rosario Tijeras le dio la mejor audiencia a Televisión Azteca desde el lunes, con 815 mil televidentes, y La Rosa de Guadalupe alcanzó los 602 mil. Pero, dentro del rango de los 29 a los 49 años, resulta que el programa del programa de Televisa en realidad alcanzó los 2 millones 800 mil televidentes desde los cuatro años de edad, mientras que Rosario acumuló 2 millones 700 mil. Más del medio, revelan el supuesto cartel oficial del Palenque 2019 precalifica tu crédito PYME. Desde $100 mil hasta $5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.